Otoniel En esos momentos Donde quiera que yo me trepaba en una tarima Me volvían a solicitar Era por el ajuste Como yo era servicial Como maestro de ceremonia Todo eso Sirvió de La enseñanza de mis tíos Todo eso desde el principio Todo eso hoy en día Es lo que soy, el ser que soy hoy en día Es muy cierto Y le digo a nuestros cibernautas Que Frankie Vázquez es más tímido Aquí en esta entrevista Que cuando se trepa, como dice en la tarima Allá se descontrola Pero lo hace espectacularmente Y entonces, Frankie, con todo gusto No, pero entonces Comienzo a cantar con Wayne Gorbea Que para mi fue un encuentro Un encuentro grandísimo también Ya yo pensaba que Wayne era una de las estrellas más grandes de Nueva York Y el paso ese de estar con ellos en The New Swing Sextet Pasamos los tres juntos, los compadres A tocar con Wayne Gorbea Yo estuve cinco años con ellos Con Wayne Gorbea Todos juntos Estamos en la carátula con Wayne Gorbea Sigan bailando En Central Park En la carátula Wayne Gorbea, bendito Que la gloria esté Mi hermanito Hasta trabajos de regular De 40 horas semanales Yo llegué a estar con él trabajando Cuando en menos En malos momentos estaba Con mis cuatro hijas Pues yo estuve Él me sacó Él me sacó de las malas Que buen reconocimiento Este gran tutor suyo Digámoslo de esa manera Sí, sí, gran tutor Porque tú has aprendido mucho de él Todo, todo Yo de todo, de todo Aprendí muchísimo de él Un veterano del ejército Que hizo tanto por nuestra música Un fanático leal a Eddie Palmieri Que me preparó Para Manny Oquendo So, la etapa de estar con The New Swing Con mis compadres El cambio Conocer la familia que nos hicimos nosotros Yo con los justinianos El irnos con Wayne Golbea Estar todos esos años juntos El coro ese Identificable de Wayne Era Harry justiniano Y Ángel justiniano Es como escuchar los hermanos Lebron Exactamente Entonces pues Hacíamos canciones en inglés The oldies Como le decían De la era de los 60 50 y 60 Ahí fue donde yo pegué A pegar a cantar en inglés Mayormente Con los compadres míos Porque hacíamos Todas las canciones de Daddy's home Daddy's home To stay Y todo eso de los 50 Pues lo hacíamos En espectáculo Entonces pues La gente nos los pedían siempre Y tomaban parte Del ritmo Enloquecedor De los Estados Unidos El jazz Si, 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 si Influencia de la música De soul Lo que fuera Este El cambio A lo que Que es el crossover Lo que le decimos El crossover Del latino Hacer música Mezclada Con la música Americana Nosotros Por la influencia Del bugalú El usar las palabras I suck it to me I like it like that Y todas esas palabras Que se usaban En los dichos Cuando se hablaban Por las calles Pues eso lo aprendieron Todos ustedes A través de los discos Podían vivir Aquí en Colombia En España Donde quiera que estuviera Al oírle esos temas Pues te identificas Con eso Sin saber De lo que estás hablando Ni de lo que estabas hablando Pero te recuerda Ay saque tú Te entiendes Y eso pues Es grato Uno verlo también En cuando uno Vas a todos los países Que la gente A veces no entiende Ni el lenguaje Pero están disfrutando Tanto a uno Que uno tiene que admirar eso Tiene que admirar eso Verlos bailar La música de uno Y verlos cantar Con uno Ahí nada más Ahí nada más Y yo me inspiro Y sigo cantando Y ellos haciendo coro Eso es lo más lindo Y lo más bello del mundo De maravilla Hasta ahí no había viajado Al exterior O ya Si ya había hecho Ah bien ¿Qué orquestas? Ya estaba viajando Ya había viajado Con Llego Cuando estoy Estoy con The New Swing Sexted Nosotros pegamos A hacer viajes A Filadelfia A Boston A Syracuse Pegamos a viajar A los estados Ahí es donde ya Yo estoy saliendo A los estados Y después de que El reconocimiento Se me está dando En los estados Es cuando entra Que ya yo estoy En la etapa Donde estoy Con Porque a pesar De que estoy Con Wayne Cinco años Estoy cantando Soy freelancer So canto Con el que me llame No podía llamar La Arija Arlo Y yo hacía Bailes con él Me podía llamar Este Javier Vázquez Y yo hacía Bailes con él Javier Fue Estaba tocando Buscando Un guiso En el sitio Donde yo estoy tocando Con Wayne Golbea Así es el encuentro Con Javier El encuentro Con Javier Es que yo Javier fue A buscar un guiso En el lugar Donde Para otro Weekend O otro mes Que le iban a dar Una fecha a él Y él se tropieza Con que yo estoy Cantando Con Wayne Golbea Y parece que Le gustó tanto La voz Que se quedó Y me escuchó Toda la presentación Ahí se conocieron Ahí fue donde yo Llego a conocer Personalmente Porque de los discos Los tenía Yo les cantaba Las canciones A ese monstruo Don Javier Vázquez Al segundo Gran filmista De la sonora Matancera Sí El tío mío Él y Alicia Bendito que Dios Me la esté cuidando Yo sé que ella está malita Pero los quiero Como si fueran mis tíos Tú entiendes Cuando llegábamos A los bailes Me recuerdo Hasta Hilda Hilda Miró En una entrevista Nos preguntaban Porque como éramos Vázquez De las dos Zetas Pero él es cubano Sabiéndolo Y yo puertorriqueño Pero mucha gente Nos decía Hilda no hizo La primera pregunta Esa fue la primera Pregunta de Hilda Cuando yo grabé El disco con él Ódíame Ella me olvidó Ese disco Pues La primera pregunta De ella Mi primera pregunta Si a ustedes ¿Son familia? Y Javier y yo Nos reímos Y yo pues Le pude decir Lo quiero como Si fuera mi tío Lo considero Como un padre Musicalmente Me ha enseñado tanto Yo nunca he cantado En tonos tan bajos Como me ha puesto El maestro a cantar Pero he aprendido Tanto de mis registros A través de Javier Vázquez Y eso pues Fue otra escuela Para mí Ahí estuve Otros cinco años Y de ahí Así es el paso De Frankie Vázquez De Wayne Golbea A Javier Vázquez De Javier Vázquez El paso a la sonora Matancera es Que el pidió Que era el hermano De Javier Sí señor Cuando está cantando Cuando está tocando Conmigo Con Javier Me ve cantando Las canciones De la sonora Entonces me dice Oye A ti no te está malo Si yo le pido Permiso a mi hermano Para que yo te lleve Para cantar Con la sonora Matancera Con tremenda banda Eso para mí Fue otro sueño Realizado ¿Quién iba a pensar Que yo iba a llegar A lograr eso? Seguro Ya la etapa De Jorge Maldonado Se vea Jorge se vea retirado Claro Y este Pues yo tuve La dicha De poder estar Cuando estaba Willy el baby Este Y ya yo el indio Erano nosotros Los cantantes Cuando hacíamos Los bailes Para acompañar A Celio Ya eran otras cosas Porque no hay vanos De viaje Con Carmen Delia De Pini Celio González Con Carlos El Grande Con Carlos De Carlos Argentino Con Nelson Pineda No hay vanos Con todos ellos En grupos Con Bobby Capó Hacer presentaciones Ok Entonces pues nosotros Yo era el guarachero Ellos me dicen Tú eres lo que era justo Y yo Wow Man Ustedes son malos Justo era bolerista No Aquí era guarachero Aquí no era bolerista Era bolerista Ya Cuando Cuando se volvió Quien era Aquí era guarachero Aquí tú eres el guarachero Pero después Tuve Con el tiempo Tuve que cantar Las canciones de bienvenido Todas las canciones de bienvenido Todas las canciones de todos ellos De Celio Todas las de ellos Cuando nos íbamos Para Guadalupe Para Martinica Para todos los países Para Francia Para España Pues tenía que hacer Todas las canciones De ellos Mayormente era Mayormente era Ya yo O yo Porque Willy El Baby Pues tenía sus canciones Pero eran las de él Las temas de él Pero cuando Es que había hecho clásicas Si No le daba Don Rogelio A pesar que era Tú sabes que Bautizado por Don Rogelio Era Don Rogelio Le decía Padrino ¿Cuándo voy a cantar Una guaracha? Ay No lo dejaba No lo dejaba Era bien celoso Don Rogelio ¿No? Si Con esa de No, no, no Para eso es que está Frankie aquí Tú no Ya el tiempo tuyo De guaracha Ya pasó Le decía Don Rogelio Pero eso fue clásico Una enseñanza Mario Muñoz Papadito Era el socio De Cuarto Mío Cuando estaban En los hoteles Como por tres años O cuatro años Y luego cuando O sea Javier se nos va De La Sonora Pues entra Luis Cruz Cuando entra Luis Cruz Como director musical Entonces pues Es el socio De Cuarto Mío Así es como yo logro Aprender tanto De Rey Barreto Ahora viviendo Siendo el socio De Cuarto De todas las presentaciones Yo me gustaba Siempre hablar Con Luis Cruz De la época De él Con Rey Barreto Y Otoniel Y Él me dijo Lo primero que me dijo Cuando yo le dije Mire maestro Mi pregunta Quiero saber De esos años De Rey Barreto Usted con Rey Barreto Esos años Cuando comenzó Y él me miró Y me dijo Antes de estar Con todos esos años Que tú dices De éxito Con Rey Barreto Yo tuve Yo tuve ocho años De éxito Con Willy Rosario En Nueva York Cuando Willy Tenía la orquesta Allá Entonces pues ahí Pues yo aprendo La historia El historial De él Con su orquesta Somos Música Las grabaciones Esas que hizo Que fueron buenísimas Creo que fueron Dos producciones Nada más Somos Música En diferentes compañías Pero fueron buenos Buenos discos Y Luis Cruz Se volvió como padrino mío Como hermano padrino Hasta me regaló Me bautizó Con el Santo de San Judas Para que me protegiera siempre Y este Y me decía Te voy a hacer un regalo Cuando ven Cuando es tu cumpleaños Y yo le decía Enero 6 El Día de los Reyes Sería adecuado Y entonces pues él me dijo Cuando tú Necesites Que yo te haga un arreglo Eso Obsequio mío De regalo Yo te hago el arreglo De gratis Sabrosura Sabrosura Para mi público Franky Vázquez Franky Vázquez Con nosotros Aquí en los especiales Del canal De OZ Producciones Haciéndole básicamente Más que una entrevista Un homenaje A este gran sonero Del barrio ¿Quién le puso así? Efectivamente Un apelativo Que lleva usted muy bien Gracias Gracias a ustedes Que dicen Que me consideran Que soy el sonero Del barrio Eso pues La primera vez Que lo escuché Salió De la voz De Manny Oquendo Cuando primero Me presentó La primera vez Que yo hice El primer baile Con ellos Que eso fue También otro Eso es otro cuento Otra anécdota Resulta que fue Un diciembre 27 En Club Broadway Donde Ralph Mercado Tenía su club Cuando estamos Haciendo la presentación Después de que yo Hago la primera canción Que es Busca lo tuyo De Eddie Palmieri Con Cheo Feliciano Cuando terminamos Manny Oquendo Salió y dijo El sonero del barrio Porque como yo Vivía en el barrio En Spanish Harlem En el barrio hispánico Donde está Black Harlem Y Spanish Harlem Pues nosotros estamos En Spanish Harlem Desde la 96 Hasta la 125 Entre primera Quinta avenida Todo eso es latino Mayormente puertorriqueño ¿Mittown? No Uptown Uptown Abajo No Arriba La parte superior Claro Correcto Ya después de Midtown es ya La 50 La 42 Exactamente Pero cuando estás En Uptown Downtown Es La Chinatown Sí Battery Park Y Chinatown Ya tú has ido No en Nueva York Bastante No solamente una vez Hace como 20 años Ah De algo me acuerdo Sí seguro Este Pues nosotros En Uptown Pues tenemos el barrio Donde tú coges El número 6 Estoy esperando el software La canción que escribió Rubén Blades Para Bobby Rodríguez Y la compañía Que canta Junior Cordoba Pues esa canción es El tren subterráneo Que te lleva para el barrio Para el barrio hispánico Donde está La Marqueta Donde Todos los latinos Saben que En su país Siempre hay una Marqueta Donde tú puedes conseguir Todo lo de tu país Ok Claro Lo tradicional Lo tradicional Ahí es donde tú vas A la Marqueta Para nosotros En nuestros países Son los mercados Claro Aquí le llamamos Las colonias Las colonias Exactamente Lo que son las colonias En los mercados Pues los productos De nuestros países Pues en ese mercado En la Marqueta Le decían la Marqueta En la 116 En la entrada Hasta la 110 Después de Lexington Park Avenue Todo eso era Tú ibas a buscar Todo lo de los países Tuyos Los quineos verdes Los plátanos Los que fueran Batata Opio Apio Malanga Bacalao Usted entiende Lo nativo El ñame La yautía La yuca Ahí es donde Los productos De nuestros países Pues los íbamos a comprar Y en la Marqueta Es donde Pues a través del tiempo Pues todos los puertorriqueños Pues tenían sus libros Agrupaciones De ahí es donde Tiene Rafael Hernández En Madison Entre las 110 y 111 Su tienda de discos El record shop De Rafael Hernández Ah Del gran compositor Puertorriqueño Otro gran compositor Si no el más grande Sin duda Sin dudas Tiene la relación El mi viejo San Juan Claro, claro Tú sabes además de Pedro Flores Pero Rafael Diríanos que es nuestro Porque es el que cogió Su tiempito Para que cada país Le hiciera una cancioncita A cada país Rafael se dedicó A ganarse A los países latinos Haciéndole una composición A cada país Si buscas en su repertorio Él tiene una canción Para Colombia Para Puerto Rico Para Santo Domingo Para Venezuela Para todos los países Tiene una canción dedicada Que escribió Este Pues Rafael tenía Su tienda de discos En His record shop Se llama el record shop Rafael Hernández Entre las 111 Y 110 Y Madison Todos los músicos Casi siempre vivían por ahí Ahí vivían En Mar Rivera En la 111 Y entre quinta Y Entre quinta Y Madison Y luego se mudó Para el Westside Pero todavía En la ciento y pico 106 108 Pero después de Central Park Llegando al otro río Para llegar a New Jersey Nosotros estamos en el río Donde te lleva para Brooklyn ¿Por el Hudson? Ese es el Hudson Ok Correcto Entonces por acá Es el East River Drive Donde te lleva para Brooklyn Exactamente El puente Entonces pues Ismael Pues llegó Vivió un tiempo ahí Era donde tienen la calle Donde Machito vivía Vivía Cheo Feliciano Manny Oquendo y Libre Manny Oquendo Este Y su familia Este Johnny Rodríguez La familia Los Rodríguez La Vaca Todos son de esa zona De donde Es Tito Puente Entonces ahora las calles Ahora La 111 se llama Machito Square Ah Le han puesto el nombre De estos grandes artistas La 110 se llama Tito Puente Way La 112 se llama Charlie Palmieri Un homenaje Si Y eso se lo han hecho En estos últimos años En los 2000 No es que estaban ahí Hacen tiempo Machito La calle de Machito Lleva como 30 años Con ese nombre La 110 Machito Square Entonces imagínese Machito Que grande Oh si El papá de muchos El papá de todos Bueno imagínate Todavía la orquesta De él Su hijo La mantiene Mario Grillo Todavía La tiene en función Y figúrese Mi querido Frankie Vázquez Que aquí en la ciudad De Bogotá En el barrio Restrepo Hay un sitio Que se llama El Palladium Que fue donde Se hicieron grandes Ellos Si en los 40 A propósito El saludo Para Orlando Vargas Ah para Orlando Vargas De parte del sonero El barrio Y de Otoniel Un saludo cariñoso Bueno A quien le agradecen Todos estos años De vida artística Que lleva para 50 Mi querido Frankie Eh Si me faltan mucho Cantando llevo 44 años Yo diría que Profesional 43 Porque fue Hasta que yo no cobré Yo no digo Que fue profesional Ah entiendo Treparme en una tarima Con una orquesta Profesional Por primera vez Fue Con Willy Rosario Pero cantarle En las fiestas patronales Y en cuantos sitios Olvídate Ya yo había hecho eso Hace tiempo Lo que pasa Que no me consideraba Era un chamaquito Que lo que no sabía En verdad Que es lo que quería Si música O Tú sabes Que tú eres Tú no estás desarrollando Que es lo que Pero mire Se le pegó Lo primero De la infancia Gracias a Dios Gracias a Dios Y a todos ustedes Que dicen que soy Quien soy hoy en día Yo te doy las gracias Nosotros Seguiremos batallando Y haciendo lo que nosotros Hacemos Con el placer Y el gusto Que lo hacemos siempre Cuando nos trepamos A la tarima Tanto Germán Como Frankie Vázquez Como Pichy Pérez Como Luisito Carión Como Huichy Camacho Todos estos cantantes Pero nosotros Que sacamos la cara Por los soneros Pues tenemos Una cosa Que nos encanta ver Para ver si podemos Motivar A la juventud En ser soneros Improvisadores De la época De los 70 Para que puedan vivir Y disfrutar Lo que nosotros Hemos disfrutado A través de la carrera Que vivimos Claro que si No nombramos A Luisito Exidor En esta carrera Tan importante Que usted no admira mucho Si muchísimo Tanto no Pero son tantos Que yo admiro Bendito Mi admiración Para mi negrito Luigi Tu mamá Mira son tantas Ñañara Que hay cosas Bendito Y yo he viajado El mundo También con Luigi Espero estar con él Pronto Vamos a hacer una gira Por Europa Nosotros juntos Lo quiero muchísimo Yolanda Rivera Zita Rodríguez No quiero Sin Desapercibidamente No mencionarlo A todos los que Frankie Figueroa Figu Te quiero un montón Este Simonsito Pérez Aguillo Rivera A todos Que a través de mi carrera Pues También confiaron En que yo iba a ser Uno de los buenos Y de los más grandes Pues le doy las gracias A todos Que han hecho Lo que el flaco Hoy en día es Le doy las gracias A todos Sin duda Hemos estado con Frankie Vázquez El sonero del barrio Aquí en los especiales Del canal de OZ Producciones Seguramente Esta charla Daría para una Dos horas más Con este Gran intérprete De la música Salsa Puertoriqueño Nacido en Salinas Ustedes ya A lo largo de la entrevista Han podido saber De quien se trata Una persona Muy humilde Que quiere mucho A Colombia Y que Lo dejamos en este momento Para que se prepare Para el concierto Que tiene Esta noche Aquí en la ciudad de Bogotá Mi querido Frankie Muchas gracias Nos faltaron los saludos Para Perú Que es un país Donde tanto lo aman Donde tanto lo quieren Donde usted es un ídolo Sí, también Chimpún Callao De parte de Otoniel Y de Frankie Vázquez Sonero del barrio A todos los peruanos Les mandamos un saludo Bien sincero Y con mucho afecto Y cariño También para todos Los mexicanos Que tanto me adoran También Y me han hecho Quien yo soy también Hoy en día Los quiero muchísimo En mi Venezuela Bendito Todos estos países Latinos Que me han hecho Quien yo soy Hoy en día Pues Mi saludo Cariñosamente Un abrazo Y muchas gracias Un abrazo Frankie Vázquez Con nosotros En los especiales Del canal de Oceta Producciones Con gusto y cariño Otoniel Zapata Murillo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!